Ya hicimos el mejor once de la temporada y ahora toca el peor once de la temporada del fútbol escocés. Bueno, volvimos al canal. Estamos grabando esto de seguido porque hay que pasar de lo bueno a la denigrancia, ¿no? ¿Cómo estás, Fasco? Bien, estamos vestidos igual porque, bueno, grabamos el mismo día, pero bueno, salen en día distintos estos videos que son fresquísimos, fresquísimos. Obviamente a la gente le gusta también, no sé si le va a gustar más este video que el otro, de los mejores, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, son tan frescos que venimos con abrigos, imagínense. Porque la temporada pasada hicimos, creo que también hemos cambiado, esta temporada ya hemos remodelado algunas cosas. Sí, sí, sí. No se me acuerdo si la temporada pasada habíamos hecho el once tuyo y el mío, ya no me acuerdo. Hicimos once, ya no me acordaba ni qué hicimos once. Sí, pero el mejor, el peor no hicimos. O sea que terminamos esta sección de la denigrancia hecha once. Oh, esto va a ser un videazo, ¿eh? Saquen clip, ¿eh? Saquen clip que ahora que nosotros llegamos a los mil solicitores pueden sacar clip como también pueden dejar su súper. Gracias, ¿eh? Sí, sí. Es cierto, es cierto. Ir diciéndole a la gente, no solo eso, de que pueden apoyarnos económicamente porque, como les mencionamos ya anteriormente, YouTube por publicidad, por lo que sea, no te paga absolutamente nada. A ver, en promedio ustedes dirán, wow, YouTube paga demasiado. Digamos que por publicidad paga 0.003 centavos. Sí, capaz que en tres semanas júntate tres dólares, es así. Pero, no, a ver, lo que pasa es que nosotros somos un proyecto chico, muy de nicho, y bueno, eso influye en el tema de publicidad, que no es que te ven, ¿viste? Por esos videos que haces de clickbait a veces que podríamos hacer, ¿eh? Claro, la prima de Facu descubre su mayor secreto. Y después un video de mierda. El miembro de Scott Brown. Scott Brown lo enseña todo y ponemos tipo un circulito y una flecha, ¿viste? En rojo. Sí, eso, eso que dicen las cosas más raras que pasaban en el fútbol, no sé qué, y te ponen un árbitro tocando el culo a una mina, a una jugadora. ¡No! Hay uno que vi. ¿Cómo es legal eso? Hay uno que vi, hay uno que vi, donde estaba Messi y Cristiano besándose, boludo. No, ya es un nivel de... No, hay otro que ponen armas, ya saben, o sea, gente que se da muy mal y que busca un poco de dinero. Pero bueno, nosotros somos gente más honesta y que hacemos todo de una forma muy centrada y muy correcta. Pero bueno, decíamos, si quieren apoyar el proyecto, ayudar a crecerlo, a que crezca, bueno, me pueden aportar ahí según su moneda, desde YouTube, que es una plataforma totalmente segura y confiable. Exactamente. Y después, bueno, si no tienen esa posibilidad, que sabemos que puede pasar, bueno, tienen formas de apoyarnos, ya sea dejando el like, activando la campanita, suscribiéndose, comentando, comentando, que ya podemos ir diciéndole a la gente que después en comentarios nos deje, como ya les pedimos que nos dejen su mejor once, que dejan el peor once. Uf, ese sería hermoso, sería hermoso, la verdad. Y acá lo que vamos a hacer ahora es empezar, como empezamos en la anterior, ¿no? Empezar por la portería, donde tenemos, casualmente tenemos algunos amigos, bueno, vamos a decir varios amigos de Facu, ¿eh? Vamos a decir algunas cosas. A ver, obviamente que los que peor, como pasa con el mejor, los mejores equipos, generalmente tienen más jugadores puestos en el once. En este caso, los peores equipos, generalmente tienen más candidatos a estar aquí. Así que, bueno, esperemos que estén de acuerdo y si no, como decíamos, dejen comentario. Y bueno, son jugadores que han tenido, también juegan un poco lo que es la expectativa que uno puede tener sobre un jugador y que después te termina decepcionando, ¿no? Exactamente. Mencionar que el único equipo que se salvó de la quema de este once de mierda ha sido el Livingstone. Ha sido el Livingstone el único que se ha salvado de esta quema, pero tenemos... Me parece bien, me parece bien porque ha hecho una buena temporada. Más o menos, pero ya le pusimos notas, pero digo, la temporada es más o menos. O sea, si lo comparamos con estos, ha sido bastante mejor, ¿eh? A ver, igual también valoramos actuaciones individuales. También, también, también. Capaz que el equipo lo hizo muy bien, pero un jugador que dijo, yo por lo que sea no voy a jugar nada y quiero jugar pésimo, y bueno, y ahí está en el once. Vamos a ver. Ya, creo que hay uno que el equipo lo ha hecho bien y él lo ha hecho bastante mal. Y vamos a empezar con un amigo de Facu, un amigo personal de Facu. Así es como que hacen los coreanos, me encanta que hacen así. Ahí está. Que digamos que la temporada pasada, la temporada pasada ha sido, si no estoy mal, de los top tres porteros que menos porterías, que más porterías a cero ha tenido. Y las pasada anteriores también, venía de un buen nivel. Y también porque tenía una buena defensa adelante, te digo. Claro. Entonces, bueno, se pudo haber visto afectado por eso, pero bueno, no lo exime, digamos, de sus actuaciones individuales. Para nada. Esta temporada, el peor portero, Joe Louis. Joe Louis, portero del peor once. Esto lo dejo decir la Facu, ¿eh? A ver, ¿qué querés decir de Joe Louis? Como no hubo debate en el mejor arquero de la temporada, tampoco lo hubo en el peor arquero de la temporada. No, a destacar, a veces me parece que, yo entiendo que muchas veces hacemos chance y de eso vivimos también un poco. Pero digo, ha tenido una temporada muy buena, siendo fundamental en los equipos de McGuinness. Pero esta temporada, en un contexto horrible, sí. Pero, por ejemplo, aparte es un equipo que no ha recibido tantos goles. O sea, está más o menos en la mitad de tabla entre los equipos que más goles recibieron. Pero lo que pasa es que ha habido actuaciones individuales muy malas. Uno que ha seguido la liga, y sobre todo a la Verdeen, vos veías que Louis nunca te salvaba y a veces se mandaba alguna macana. Entonces, así es muy difícil, ¿no? Pelear por algo, como alguno de sus compañeros de la defensa, que quizá alguno por lo que sea va a mover si está. Pero digo, la temporada de Louis es un arquero que ya un poco, una temporada mala y ya está un poco a los gritos pidiendo el recambio. Sí, sí, sí. Aparte tiene limitaciones con los pies. Sabemos que a veces ya tiene una edad, ¿no? Todos los jugadores envejecen y ya a veces hay pelotas las que antes llegaban y ahora no llegan. Sobre todo las de abajo. A ver, mandarle un saludo a Andrea Orlandi, que tanto él como nosotros sabemos que si le tirás abajo a Joe Louis, nunca va a llegar. Sí, nunca va a llegar, pero bueno, ¿viste? Tampoco es que es tirarle la... Es la temporada, estamos analizando esta temporada, no su carrera, ¿no? En todo caso, si en algún momento se retira, le haremos un video y destacaremos lo bueno como lo mando. Pero sí, me parece que acá no hay duda. Depende, depende. Creo que en Escocia el balance es bastante positivo. Obviamente no es la Premier League ni es la Championship inglesa. Claro, claro, pero la temporada de Joe Louis ha sido pésima. Sí, porque después tampoco había otros candidatos que pudieran pelearle. Claro, es que vos pusiste a otro jugador que yo creo que el jugador que está dentro de nuestro once lo ha casi matado a él. Y lo que pasa, que vos ves ahí, también es cierto que, bueno, el equipo recibió muchos goles. Sí, sí, sí. Jugó mucho más de lo que esperaba. ¿En serio? Tenía el pensamiento de que sí jugó. Bueno, es Lexis. Bueno, es Lexis. El tema es que tenemos un jugador en este once que básicamente es el jugador que más expected goals tiene en contra de su equipo. Es impresionante. No, es como que está Louis el peor y después viene el resto por una distancia importante. Pero bueno, vamos, si querés pasar mal al siguiente porque tampoco hay mucho más que decir de Louis que tuvo una temporada bastante lamentable. Pero cuando él salió y entraba a Woods, creo que es el suplente, que también es un desastre. Bueno. Entonces es como que la competencia, por lo que sé, en el arco no era muy importante. Sí, no, sin duda. Si vamos a pasar al lateral derecho. 4-4-2, ¿no? Dijimos. Ah, bueno, 4-4-2, gente. El otro día pusimos 4-3-3 en la de los mejores. El otro día cuando lo estamos grabando, tres minutos después, pero en otro día. Deja la magia, deja la magia. Vos sos el mago emascarado ese que contaba todo lo que lo tío. Bueno, me encantaba mirar ese programa aquí, joder. Un poco fan. A mí no me gusta eso. Bueno. Es medio de botón, medio, no me cae bien esa gente. ¿Cuál de los magos te gustaba, eh? ¿Cris Angel? No, no me gusta la magia, ¿eh? ¿En serio? Bueno, ahora no me gusta la magia, pero no me gusta eso de él, el que quiere ser gracioso y de velar los trucos. No hace falta. Le estás quitando el trabajo como el de Soapar y te quita el trabajo a los magos. Pero vos mirabas, tipo, esos programas, tipo, los que hagan en Home and Health. No, no me gustan. ¿No? ¿No te gustan? Bueno, yo miraba a Kickboss. ¿Eh quién es? ¿Que viste que el que hace las tortas se rompió la mano, eh? ¿Qué, joder? Se metió la mano en un coso de bolos y se las aplastó y se le hizo, bueno, ahora se hizo zurdo. No zurdo políticamente, sino zurdo de mano. Suena la canción del himno ruso, ¿viste? En la Unión Soviética, pero ya hemos hablado alguna vez de música y de himnos. Creo que hemos hablado de himnos. Hemos hablado de himnos. Sí. Pero bueno, si querés seguimos. Vamos a seguir donde tenemos, este no es zurdo, sino es derecho. Luego tenemos a Stephen O'Donnell. Debe ser de los jugadores del Motherwell que más ha desentonado en esta temporada. Stephen O'Donnell con rendimientos pobres en ese lateral derecho. No digamos que ha sido un coladero, pero han sido unos rendimientos pobres también de Stephen O'Donnell esta temporada. No sé qué opinás vos, pero... Muy flojo su rendimiento. Aparte que es un jugador que queda de selección. O sea, juega en la selección. A ver, digamos también la verdad que es soldado de Steve Clark. Claro, sí, sin duda. Pero es un jugador que tiene ahí su lugar acomodado, pero ha tenido buenos rendimientos. No es que Steve Clark puede poner a cualquiera y por lo que juegue mal lo va a dejar. Porque O'Donnell en la selección... Yo a veces lo he defendido más en la selección que en el Motherwell. En la temporada ha sido bastante pobre de él. Creo que se esperaba un poco más. Ha perdido el puesto bastantes veces. Nunca se ha consolidado en el lateral derecho. A pesar de que tampoco hay una gran competencia. Pero recuerdo también partidos lamentables como contra el Dundee FC. Una vez, una tarde, McMullan lo volvió loco. Lo volvió loco. Le metió un caño. Lo gambeteó 400 veces. Y no es que te está gambeteando. Si vos querés... Jota. No es que te está regalando Jota. Claro, sabés que me gusta mucho Paul McMullan. Pero no es Regan Charles Cook. No, no. No es Lila Bada, digamos, la verdad. Pero si uno piensa en Stephen O'Donnell, decís poderío defensivo. Esa temporada no ha sido poderío defensivo, ni siquiera ofensivo. Ofensivo ha sido a la vista. O sea... Sí, sí. Ha sido muy flojo y... Por eso que está en este once, ¿no? Exactamente. Y ahora, si querés, pasamos al lateral izquierdo, donde... A ver, esta frase va a imperar mucho en este video, que es... No esperaba nada de ti e igualmente me decepcionaste. Callum Booth. Callum Booth no esperaba nada de vos. No esperaba nada de vos e igualmente me decepcionaste. Un jugador que en la temporada pasada había sido muy importante para el juego del San Johnston. Un jugador que muchas veces se asociaba lateral con lateral. Es decir, Sean Rooney y Callum Booth. Muy buenos centros tiraba. Un jugador que llevaba mucho a parte ofensiva. Que ha sido importante también la obtención de copas la temporada pasada. Pero esta temporada ha estado lesionado algunas veces. Ha perdido el puesto muchas veces. Y ha jugado de manera deplorable en un partido. Sobre todo, y el más sangrante, el 7-0 contra el Celtic. Donde ha sido un coladero. Un coladero Callum Booth. Así que Callum Booth, sin duda alguna, se merece este lateral izquierdo en el peor equipo, la verdad. Porque ha sido un rendimiento constantemente deplorable. Sí, hay varios jugadores de su equipo, de San Johnston. Bueno. Los compañeros de él. Por lo que sea, también del Aberdeen. Es como que ahí te... Ojalá que en la temporada próxima podamos... A mí me encantaría haber puesto a Louis Ferguson. Porque se salió en la temporada. Y ponerlo entre los mejores once. Pero no, lamentablemente tenemos que poner los malos de los nuestros. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Lo que tocó esta temporada. Esperemos que la que viene, venga con un poco más alegría. Y bueno, sí, sin duda la defensa del San Johnston ha dejado mucho que desear. Puede mejorar un poco el tramo final de temporada. Pero se ve que lo de debut siguió siendo bastante flojito. Y ahora vamos a los centrales. Vamos a los centrales donde... Yo lo comentaba un poco. Lexins ha tenido una persona que ha estado atacando desde dentro. Ha tenido un infiltrado en su equipo. Un jugador que... Un topo. Un topo. Ha tenido un topo en su equipo. Digamos que es la persona que más expected goals genera. Pero expected goals against. O sea, expected goals en contra. Genera en su propio equipo. Es impresionante. Es muy chiflado. ¿Te acuerdas que muchas veces lo... Sí, sí. Muchos de Charlie lo bautizamos a él y a Swin y también a compañeros de él. Sí, no. Pero sobre todo por Fontaine, ¿no? Yo recuerdo esta temporada Fontaine. Más o menos habrá tenido cinco ocasiones de gol en propia. Que es Fontaine. Es Fontaine. Es Fontaine. Que tuvo más creación de jugada ofensiva que Mackay en el Hearts. Pero contra su propio equipo. No, ha sido impresionante. El líder en expected goals against. Es impresionante. Se metía en gol en contra él solo. O sea, a veces era... Buscando última en la temporada. Se pueden repasar jugadas. Y Iván se cuenta que hubo jugadas dantescas donde tenían una actuación. Que es por eso que pierde el puesto. Porque lo había hecho bien en segunda categoría. En championship y en el ascenso. Y después lo confirmaba Mike Pack. Le dice, vos vas a jugar en mi once. Pero actuación deplorable tras actuación deplorable. Hicieron que pierda el puesto. Y termine yendo al banco de suplentes. Donde ya después no salió nunca más. Mira, yo la verdad quiero mandarle mis sinceras disculpas a Lexins. Porque es un tipo que tenía a gente atacando desde dentro. Una persona que solamente buscaba el detrimento deportivo de su propio equipo. Y del rendimiento personal de su portero. Y Fontaine ha sido una fuente. Pero fuente de desgracias para su equipo. Así que le mandamos un gran saludo a Fontaine. Que se merece estar en este once sin dudas. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Se puede copiar lo que acabamos de decir de Fontaine? Y decirlo en lugar del que vamos a mencionar ahora. Porque aplica todo. Mira, su nombre tiene un componente que está dentro del golf. Es decir, del béisbol. Un componente que se usa para pegar. Creo que él ha sido la persona que más ha pegado desde adentro a su equipo. Bates. Bates o Bates. Porque ha bateado. Pero ha bateado en contra. Impresionante. No se puede. No se puede en béisbol. Métete un gol en contra. Pero si Bates jugara al béisbol lo podría conseguir. Yo creo que es una persona que es un bate. Pero que es una persona que tiene un bate. Y se pega un porrazo en su cabeza. A ver, la temporada de Bates. Creo que fue. Yo tenía un poco de expectativas. Todos. Venía del Hamburgo, creo. El alemán, ¿no? Venía del Hamburgo. Estaba seguido en el círculo de brujas. Me parece que era un jugador que aparte en el Averne necesitaba reforzar esas posiciones. Todo después de la lesión que había tenido Consin. Que se pierde toda la temporada. Y la verdad que tenía algunas expectativas. Pero fue uno de los jugadores. Y mirá que hubo desempeños deplorables en el Averne esta temporada. Sí, sí, sí. Pero él, Bates, destacó completamente. Era la inseguridad hecha jugador. Terminó afectando a sus compañeros. O sea, a Declan Gallagher quizás podría haber entrado en este once. Sí, sí, sí. Yo lo logré salvar porque me parece que en muchas situaciones jugar al lado de Bates le genera complicaciones. Sí, sí, sí. Es un crimen de lesa humanidad jugar al lado de Bates. A ver, pobre Gallagher. Es cierto que no tuvo una buena temporada, pero me parece que en comparación con Bates. No, no, así. Es Beckenbauer. O sea, digamos que Gallagher está acá en su temporada mala. No ha sido tan... A ver, buena no ha sido porque la temporada pasada ha sido buenísima. Pero esta temporada ha estado acá y David Bates creo que está acá. Entonces... O sea, hizo que... David Bates consiguió que Gallagher deje de ser convocado en la selección. ¡Oh, sí! ¡Qué hijo! ¡Qué hijo de puta! Era un jugador que generalmente era convocado. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Era una persona que era importante hasta que llegó Bates a su vida. Por lo que sea, Bates le rompió su corazón y su convocatoria. Y le rompió su carga. Pero nada. Un desastre de Bates que esperemos que se vaya la próxima temporada y que no esté. Y si está, que lo pongan a juntar flores, a darle agua a las plantas, ir de aguatero, no sé. Lo que sea, pero que no juegue, por favor. Por favor. Y una persona... A ver. Sobre todo en este once están imperando apellidos muy consecuentes con su estilo de juego. Tenemos a Fontaine. Paso al doble cinco, ¿no? Tenemos al Bates. Tenemos en el doble cinco. Una persona que tiene el apellido Tierra de Manteca. Y cuando lo ve jugar parece que va caminando sobre una pista llena de manteca porque no se sostiene. Tenemos a Butterfield, centrocampista, que llegó libre a San Johnston. Y lo único que hemos visto con la Butterfield cada vez que ha entrado en el equipo ha sido un rendimiento pobre. Un jugador que no ha aportado creatividad. Es una persona que... Creativa nula. Era de los que copiaban los dibujos en vez de dibujarlos solamente. Era de la gente que ponía la hoja de calcar arriba de los dibujos para hacerlo. Se copiaba en plástica el tipo. No, era terrible. O sea, él agarró una hoja de calcar y la ponía arriba y después lo pasaba a su carpeta. Y era... O sea, Butterfield, cero creatividad. Impresionante. Y hubo un jugador que perdía pelotas tontas. Hubo un jugador que lo único bueno que le he visto a Butterfield es salir del campo por cambio. Lo único bueno. Pero más allá de eso, la verdad, un rendimiento deplorable. Y se merece estar acá en este once. Y otro que impera esto. No esperaba nada de vos. Igual me decepcionaste. Un jugador que... Y eso que en el mediocampo de San John Tomp. Hubo varias actuaciones flojas. Pero la de Butterfield destacó en la deligrancia, digamos. Y bueno, por eso es que está claramente en este once. Este es un jugador del cual no se esperaba absolutamente nadie. Así te decepcionó. Pero del que sigue ahora, yo creo que sí había un poco de expectativa. Y por eso que también está en este once. Este me dolió. Debo decirlo, me duele ponerlo acá porque es una joven promesa. Sigue siendo joven. O sea, puede remontar la situación. Pero esta temporada ha tenido un rendimiento que ha estado en alza en los últimos partidos. Eso es realidad. Porque Stephen Robinson lo ha utilizado mucho más. En una posición mucho más familiar para él. Pero esta temporada ha sido mala. Mala para lo que esperábamos de Ethan Erjajon. Un jugador que la temporada pasada había tenido unos numerazos impresionantes jugando en el centro del campo. Más tirado a banda. Un jugador que tiene una proyección, digamos así, para en algún momento dar un salto y llegar a la selección. Porque es un jugador joven de muy buena calidad en el centro del campo. Muy en la tónica de esta nueva camada de jugadores de calidad. De jugadores de buen pie, de buen toque en el centro del campo. Un jugador mucho más de defender y atacar. A los Scott McTominay. Pero con mejor trato de balón, sinceramente. Pero esta temporada ha jugado de lateral. Llega a jugar de lateral. Ya no sabían dónde ponerlo. Yo no sabía dónde ponerlo porque encima trajeron a Alan Power que estaba en su posición. Conor Ronan. Conor Ronan, ¿eh? Conor Ronan. Tuvo mucha competencia ahí también. Conor Ronan, en vez de jugar de media punta, que es su posición, digamos, la posición donde más está destacando. Ha jugado de pivote y le ha comido la tostada ahí. Claro, Jim Boone lo decidió poner en esa posición y lo tapó un poco a Erjajon. Exacto. Que tuvo oportunidades, tuvo en la temporada. Lo que pasa es que después no terminó aprovechándolas, creo yo. Estuve viendo un poquito sus estadísticas. Solamente ha jugado tres partidos 90 minutos. Y al final veremos si Erjajon puede remontar, ya sea en el San Mirren o en otro equipo. Aunque yo creo que para Steven Robinson va a ser importante la próxima temporada. Porque ahora ha estado usando mucho en los últimos tiempos y ha tenido mejores rendimientos. Pero Erjajon, por lo que se esperaba y lo que nos dio, está en este once de la temporada. El peor once de la temporada. Yo creo que él no vería con malos ojos, o no debería ver con malos ojos algún cambio de aire, me parece. Pero bueno, eso quedará en el mercado de fichaje y en todo caso ya habrá que cubrirlo. No, me parece que es lo que decimos. Tiene un buen jugador con potencial, pero necesita un entrenador que confíe en él y que le pueda sacar de vuelta a lo mejor. Quizá el entrenador ese es Robinson y no necesita ser traspasado. Pero bueno, le diría que si fuera su representante, no te cierres a escuchar otra oferta. Y bueno, acá continúa el tema, porque hablamos del doble 5 y ahora vamos un poco a los que jugaban por fuera, de volante izquierdo y volante derecho. Bueno, vamos a hablar de los que jugaban antes. Y uno es tuyo y uno es mío. Sí, no. Y arranca. Ha sido, a ver, no sé por dónde querías arrancar. Yo te diría arrancar por vos. Ah, vamos a arrancar por vos. Ya, vamos a arrancar por el mío, que es un jugador que creo que en la play lo hice jugar mejor que lo que fue la vida real. Es cierto que tuvo algunos tramos complicados por lesiones y que tardaban en recuperarse. Sí. Pero cuando jugó tampoco no aportó nada, no aportó lo que se espera de él, que es un jugador que es desequilibrante o que al menos tiene ese perfil y debería poder plasmarlo en cancha. Pero la verdad que esta temporada no le salieron bien las cosas y estamos hablando de mi querido amigo McLennan. McLennan en el Aberdeen lo ha hecho muy mal, muy mal. Fue una temporada decepcionante y bueno, por eso es que está acá en este once con toda la denigrancia, con toda la carroña. Y bueno, no sé qué decir porque tampoco no aportó nada en la temporada. No hizo absolutamente nada, jugó bastante, jugó bastante. Así que por eso es que también cuenta, porque después había otros jugadores. Bueno. Como le mencionaba a Pablo que Kennedy, la eterna promesa de 29 años, podría haber entrado. Lo que pasa es que jugó 8 partidos. Entonces no cuenta. McLennan jugó bastante y la verdad no aportó nada en ofensiva. Siempre le hablábamos de Ramírez muy solo. Llegó a jugar Montgomery por ahí. Sí, Montgomery. Bueno, tuvo algún apoyo con Besuigen, ¿no? Cuando llega, pero llega a mitad de temporada. Pero McLennan cuando estuvo, la verdad, tuvo actuaciones de plural. No, no, sin duda. A ver, la única curiosidad que tiene McLennan es que lo llegué a usar en el Football Manager, en el Aberdeen, y lo ponía a todos los partidos. Y en vez de progresar, de tener más estrellas, cada vez menos estrellas, ¿eh? O sea, yo creo que lo agarré con tres estrellas y media, lo agarré a Conor McLennan, y cuando dejé el Aberdeen, me fui con una estrella y media, ¿eh? Y aparte que tiene una edad, ya tiene una edad y debería empezar a explotar un poco y a mostrar un poco más, ¿no? Nada, nada, sin duda. O sea, joven promesa, nada. Así que... Igual me duele más el que vas a mencionar ahora que McLennan, que ya es un caso perdido totalmente. Pero este sí me duele. Yo quizá no esté uno de los que menos de acuerdo estoy en ponerlo en este once, pero es cierto que tiene muchas papeletas, que aparte tu opinión es más calificada que la mía. Pero como lo puse yo en otro once, que es uno de los videos pasados, me duele un poquito, pero bueno, dígalo usted, dígalo. A ver, yo he puesto, he sido partidario por ponerlo, porque... A ver, no lo voy a mencionar hasta ahora, voy a mencionar todos los detalles y después les voy a decir quién es. Es un jugador que la temporada pasada ha sido clave. Ha llevado a su equipo a la final de una copa, haciendo una gran ejecución de tiro libre. Ha sido un jugador que en los tramos finales ha sido importante. Ha sido un jugador que esta temporada misma ha tenido buenos partidos, pero que es un jugador bastante irregular, bastante, bastante irregular, y que muchos partidos donde se necesitaba un jugador de su calidad para sacar adelante a veces un partido, no ha aparecido. Este jugador es Glenn Middleton. Un jugador que se quedó en sesión otra vez en el St. Johnston, porque era un jugador que lo había hecho bien la temporada pasada, pero esta temporada... A ver, el St. Johnston ha funcionado mal en general, ¿no? Pero es un jugador que no ha rendido al nivel que se esperaba. Ha tenido muchos partidos donde el nivel ha sido pobre, no le salía ni un regate, ni una jugada, no tenía con quién asociarse. Es entendible eso, porque tener a Lee Crawford, tener a Kane, tener a Steve May es complicado, pero... Concedeme algo, concedeme algo, que es que cuando llega Calum Hendry, ahí creo que encontró un poco un socio, y mejoró un poco con respecto al primer semestre, que sí fue la nada misma, ¿no? Y fue un desastre. Sin duda. Después mejoró un poquito, me sigue calificando a este once, pero digo, si la temporada que viene se queda en el St. Johnston, teniendo a Calum Hendry, que ya se conoce bien, ha marcado algún gol importante para el playoff este de descenso, pero... Ah, bueno, espera, espera, espera. Le falta todavía. Se queda Calum Hendry porque... Es cierto que decepcionó. Sí, se queda Calum Hendry porque quedó libre. Sí, es verdad. Entonces, yo pienso, Glenn Middleton, no sé, es un jugador bastante irregular, debe buscar esa regularidad y dejar de depender tanto de los socios que tiene, sino más ser un jugador más individual, porque calidad tiene, tiene una calidad de regate impresionante, tiene una calidad de creación de juego impresionante, pero le falta regularidad y por eso entra en este once. Y vamos a pasar a la delantera denigrante, denigrante. Uh, la fantasía, ¿eh? Hay uno que entró por la ventana, que yo lo quise salvar. Es Pablo el Malo, claramente. Ustedes saben que es Pablo el Malo. Es que vos ves la temporada pasada y decís Dios en la tierra y ves esta temporada y decís lamentable. Quizás hay que hacer autocrítica. Sí, sí, sí. O sea, el Expreso Mufa, quizás hay que hacer autocrítica. Mirá, gente. ¿Qué tanto fuimos culpables nosotros? Gente, antes de grabar este video hicimos un análisis de cuánta gente que se acercó al Expreso le ha ido mal. Somos literalmente Mufas, somos Mufas. Así impresionante. Y una de estas personas que hemos... Vamos a ir con él ya, porque el otro... Bueno, da igual. Bueno, el otro dejámelo a mí. El otro te lo dejo a vos, pero vamos con este jugador que... De este sí se esperaba mucho. Porque la temporada pasada, máximo goleador. Bueno, no. O sea, máximo goleador. Sí, máximo goleador, eh. Máximo goleador de la liga. Jugador que llegaba del Danferlin a Libernian. Lo bautizamos como Nazario. Lo llamábamos para la selección. No, bueno, convocado. No, convocado y contra Países Bajos. Marcó un gol, apenas entró. Pero esta temporada ha sido lamentable. Lamentable. Un jugador que perdió su capacidad de asociación. Un jugador que, si no tiene a Deutsch al lado, es inservible. Kevin Isbeth. Kevin Isbeth. Un jugador que... Esta temporada hemos visto que... Autosuficiente, nada. Porque ha faltado a Deutsch y no ha aparecido. No ha aparecido. ¿Ha cambiado el sistema a delantero único? No ha aparecido. Entonces, yo no sé qué pensar. Si la temporada pasada fue un boom de que llegó en Primera División y ahora es como que se volvió a su nivel normal. ¿O es que necesita un socio sí o sí en esa delantera para funcionar de gran manera? No sé cuál es tu análisis, Facu, de esta temporada. Pero Kevin Isbeth, esta temporada ha decepcionado bastante. Sí, sí. Y la temporada es mala. Ha jugado bastante antes de lesionar así de romperse la rodilla. Pero había marcado muy pocos goles. Cinco goles. Entonces, se esperaba mucho más de él. También hay muchos jugadores que, si te ponés un análisis desagregado, acá no podemos hacerlo porque si no vamos a estar dos horas de vídeo. Pero digo, es cierto que a veces los contextos son complicados. A él algunas cosas que pasaron, sobre todo cuando pierde la dupla de delantera, porque Jack Ross, cavando su propia tumba, decidió empezar a implementar el 4-2-3-1 y sacar la duble punta que le había funcionado tan bien. Como delantero solo no funcionó. Después encima pierde a Boyle, que era uno de sus mayores socios, porque se ha traspasado. Y bueno, eso no le ayudó. Y después se rompe la rodilla, ¿no? Entonces ya completó la temporada lamentable de la denigrancia. Creo que es un jugador joven que tiene mucho potencial. Que la temporada que viene, ya él ya está, ya he visto alguna foto entrenando, ya está haciendo la recuperación. O sea que va a llegar bien a la primera fecha de la liga próxima. Pero que la temporada esta ha sido muy mala. Ha sido totalmente decepcionante. Y está totalmente justificado que esté en este once. Exactamente. Y vamos a pasar a tu amigo. ¡A nuestro amigo! Porque ha tenido una temporada pasada normal, dirigido por una persona que le brindaba fécula de maíz para la inhalación. Que tal vez la pérdida de esa inhalación... Puede ser, eh. Le ha bajado el nivel, eh. Y porque Stephen no era... Me parece Stephen una persona muy correcta. Claro. Muy bien, pero me parece que una persona que... Stephen Glass y que su apellido da más consecuencias que David Martindale, ¿no? Que Stephen Glass, eh. Claro. Pero, a ver... Ex dirigió David Martindale y que llegó a tu equipo y bueno. A ver, creo que ya está totalmente... Aparte, tiene uno de los nombres más carismáticos de la liga. Sí. Que es, encima de la sigla, la abreviación es excelente. Que es SHIT. En este caso, Jey Emanuel Thomas. Que es un jugador que tuvo una temporada totalmente lamentable. Es, sin duda... Para mí, incluso peor que Nisbet, porque... No, 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 fue fatal. No sé si incluso ha marcado algún gol. Shit. Tendría que buscar el dato, pero la temporada es totalmente lamentable. Solo rescatar que al principio de la temporada, cuando Stephen Glass apuntaba por una doble punta con Ramírez, hubo algunas actuaciones buenas. Por ejemplo, en Europa, o en esas primeras... ¿Te acuerdas de esas primeras 3 o 4 fechas? Que el Aberdeen estaba un poco arriba en la tabla. Bueno, sacando esos pocos partidos en donde algo funcionó con Ramírez. Que yo me acuerdo que incluso en los primeros muchachos de Charlie, en los primeros programas, cuando después lo sacaron a Jett, lo pedía para que lo vuelvan a poner y jueguen la doble punta con Ramírez. Y cuando lo hizo Stephen Glass, ya no sé si era por culpa de Jett o de Stephen Glass, pero no funcionó. O sea que se ve que la cosa no iba a caminar y no caminó. Pero, bueno, una temporada totalmente lamentable. Encima le resistían el contrato antes de terminar la temporada. O sea, ya era una cosa que el Aberdeen se lo quería sacar encima. No sé qué tanto conflicto quizás generara en el vestuario. No lo sé, eso no se sabe. Pero digo, para que hubo un jugador que encima tenía contrato, le resistían el contrato y le dijeran que se vaya. Cuando estaba el Aberdeen terminando la temporada, algo debió haber pasado. Es cierto que llega un entrenador nuevo, con Jim Goodwin ya nunca tuvo oportunidades. Pero, bueno, me parece que es una temporada pésima y que veremos qué para su futuro, si es en el fútbol escocés o no. Yo creo que también está acá porque decepciona un poco, porque es lo que decías vos. Venía una temporada en el Livingston buena. Por eso es que lo ficha el Aberdeen, ¿no? No es que lo ficha porque se le cantó o porque lo venía haciendo bien. No se explica el top 5 de la primera temporada de David Martindale sin J. Emanuel Thomas. Pero ahora es sangrante que se fue Jet de Livingston y el Livingston no lo extraña. Pero tal vez Jet sí extraña el Livingston. Entonces ha sido una decepción en toda regla porque ha sido una gran temporada la anterior y esta temporada ha sido un cero. Un cero total para Jet. Sí, sí, porque creo que es esto que creo que había expectativa. Ya había expectativa en general con el Aberdeen. Sí, sí, sí. Una decepción generalizada, como el Sionton, lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Casualmente nuestros dos equipos han tenido situaciones muy parecidas. Espreso-mufa. Espreso-mufa, no puede ser. Como ya habrán visto en las notas, también tuvieron la misma nota encima. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a ver qué podemos hacer. Si no, bueno, habrá que dejar de ser. Exacto. Del Aberdeen para que le vaya bien, porque tampoco vamos a andar generando lástima y perjudicando a equipos de nuestro país, del país que tanto queremos. Exactamente. Pero bueno, en fin, vamos a ir cerrando el video acá. Creo que ha quedado un once fresquísimo. No, impresionante. Si jugamos el torneo con este once, ¿cómo nos va? Descenso. Descenso. Yo creo que este once pierde contra el Dundee FC. No, probablemente, muy probablemente. Fontaine tira un tiro bajo a Lewis y Bates se mete y se choca con Lewis encima. Tienes que contar eso. Ya el partido arranca, va a haber un gol en contra de Fontaine y uno de Bates. Entonces ya arranca dos a cero en contra. Y encima los dos abajo para que no alcance Joe Lewis. No. Después, bueno, el centro del campo sería una fantasía en donde pasaría a la gente como alambre caído, ¿no? Porque Battlefield y Erja no lo marcarían absolutamente a nadie. Por las bandas, a ver, el tándem de izquierda y el de derecha, tampoco. Middleton le pasaría a Jed y Jed se resbalaría. Y tenemos que McLennan no daría un pase bueno y Nisbet es quien ni recibiría la pelota. No, Nisbet probablemente se lesionaría y Jed peinaría una pelota para absolutamente nadie. Esa sería la síntesis de su juego en el partido, porque era un poco eso, ¿no? Con este equipo, juego asociativo no existe, ¿eh? No, no. Esto es juego líquido, ¿eh? Esto se puede hacer una asociación ilícita, si quieren. Se pueden asociar ilícitamente y crear una banda de narcotráfico. Eso es lo máximo que pueden asociar. Después, lo que es la asociación futbolística, poco y nada, querido amigo. No, por favor, es impresionante. Yo veo este equipo y digo fútbol líquido. Yo pienso que Stephen O'Neill va a estar jugando delantero, Jed va a hacer defensa. Más impresionante. A Luis le van a llegar una vez, le van a patear abajo y no va a llegar. O sea, ya más o menos es un 3 a 0 en contra. A ver, nosotros si comparamos el mejor 11 contra el peor 11, el mejor 11 gana, pero... Y hablando en serio, creo que un día a 0 es posible. Yo creo que dos dígitos fácil. Dos dígitos fácil. A ver, le ha metido el Celtic 7 a 0 al St. John's, por ejemplo. Al Dandy FC no le mete una... No, al Ross County. 6 a 0 le mete... Bueno. Ah, 5 a 0 le mete el Ross County, 6 a 0 le mete el Celtic. Al principio de temporada, ¿te acordás que había metido algún par de goleadas al San Mirren, no? Ah, el San Mirren también, sí. Bueno, pero digo, y con más o menos plantillas competitivas. Poner estos 11 cabras y es 12 a 0 en contra. Ah, impresionante, impresionante. Porque tenés que contar los goles que ellos se van a meter en contra y después sumarle los que meterían por virtud los jugadores del otro equipo. Yo creo que llegan al minuto 45 y dicen, bueno, vamos a meter al suplente el mejor 11 porque ya está 12 a 0. Lamentable. No, impresionante. Bueno, gente, este fue el peor 11 de la temporada. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado estas risas. Espero que les haya gustado este análisis. Un poco serio, pero realmente... Algunas veces serio, otras veces para burlarnos porque realmente ha sido lamentable, deplorable algunos jugadores de este 11. Así que les pedimos, sobre todo, comenten su peor 11. Comenten su peor 11. Pueden dejarnos y colaborar con el proyecto del Expreso Escocés para que crezca día a día con un supergracias donde van a dejar un comentario destacado donde nosotros vamos a contestar lo más rápido que podamos a ese comentario destacado. Compartan este video si les gustó. Suscríbanse desde el celular de la abuela, de la tía, de la madrina, del abuelo, del celular del papá, de la mamá, de todos. De todos. Y hay que llegar a 1.400, 1.500 suscriptores a fin de año. Exactamente. Esa es la meta. Así que, gente, por favor, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo directo. Directo no, video. Video, video en este caso. Y chau.